¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar resumiendo el evento realizado en Australia, el cual es UFC 293 Adesanya en Conta de Stagland, evento donde se jugaba en el campeonato de peso medio. Este evento contó con 12 combates, los cuales 7 eran preliminares y 5 estelares. Sin más que decir, ¡comencemos! Arrancamos con el evento con el combate entre Kiefer, Crosby en Conta de Kevin Hossett en las 170 libras, donde en el primer asalto el combate estaba siendo muy riñido, donde ambos estaban teniendo un buen intercambio. Una fuesta que Joseph llevaría a su rival al suelo y rápidamente encontraría un mataleón con el que dejó fuera a Crosby, así dándole la victoria al francés Kevin Hossett por su misión y con esto consiguiendo su primera victoria dentro de la promotora. Ya en el segundo combate teníamos el enfrentamiento entre el brasileño Gabriel Miranda en Conta de Shane Young en las 145 libras. Ya en el combate, en este Miranda llevaría el combate al suelo, donde rápidamente encontraría un mataleón con el que dejaría totalmente fuera a Young, así dándole su primera victoria dentro de la UFC al brasileño. Y pasando al tercer combate teníamos el enfrentamiento entre Mike Mateta en Conta de Charles Radke, en las 170 libras, donde tras tres asaltos bastante reñidos con algo de intercambio, éste llegaría a decisión, donde los jueces le darían una decisión unánime a Charles Radke, así ganando su primer combate dentro de la UFC. Y en el cuarto combate teníamos el enfrentamiento entre Nasrat Jaqparaz en Conta de Landon Quiñones en las 155 libras, donde nos entregaron un muy buen combate con buen intercambio entre ambas partes, donde Nasrat se llevaría la mejor parte. Este combate llegaría a decisión, donde los jueces darían como ganador a Nasrat Jaqparaz por decisión unánime. Pasábamos al quinto combate donde se enfrentaban Jamie Mularky en Conta del canadiense Joe McDessie en las 155 libras, donde tuvimos tres asaltos muy reñidos con buen intercambio por ambas partes, donde éstos llegarían a decisión, donde los jueces le darían la victoria a Jamie Mularky por decisión unánime. Ya en el sexto combate teníamos el enfrentamiento entre Chepe Mariscal en Conta de Jack Jenkins en las 145 libras, donde en el primer asalto éste estaba teniendo mucho intercambio, pero ninguno se sacaba gran diferencia. No fue hasta el segundo asalto donde Mariscal, al hacer un derribo, Jenkins caería muy mal, así lesionándose el brazo, donde ya no pudo continuar y el referee paró el combate. Y con esto le daban la victoria a Chepe Mariscal. Ya llegando al astelar de los preliminares teníamos el combate entre Carlos Ulber en Conta del surcoreano Daun Jung en las 205 libras. Ya en el combate éste estaba haciendo algo lento con buen intercambio entre ambos, donde Ulber se estaba llevando la mejor parte. No fue hasta el tercer asalto donde Ulber encontraría un derribo y tras estarlo buscando, encontró un mataleón que dejaba fuera al surcoreano, así dándole la victoria a Carlos Ulber por su misión. Ya iniciando las estelares teníamos el combate entre Tyson Pedro en Conta de Anton Turcado en las 205 libras. Ya en el combate éste no duraría mucho, ya que en el primer asalto, Pedro conectaría un jab que mandaría a la lona a su rival y con golpear las de lona, esto lo dejaría noqueado, así dándole la victoria a Tyson Pedro por knockout. Pasábamos al noveno combate el cual era entre Justin Taffa en Conta de Austin Lane en las 265 libras, donde el combate tampoco duraría mucho, ya que Taffa mostraría su poderío al conectar un gran gancho de izquierda y con golpeo terminaría el combate en el primer asalto. Con esto Justin Taffa ganaba por knockout. Y llegábamos al décimo combate donde se enfrentaba a Manel Cape en Conta del brasileño Felipe Dos Santos, quien tomaba el combate por corto aviso. Este combate estuvo lleno de intercambio donde ambos rivales entregaron un gran espectáculo, donde Cape se llevaba la mejor parte. Ya este combate se iría a decisión, donde los jueces le darían la victoria a Manel Cape por decisión unánime. Ya llegando al combate coestelar, teníamos el enfrentamiento entre Alexander Volkov en Conta de Taito y Basa en las 265 libras. Estos dos nos entregarían un gran combate con mucho intercambio. No fue hasta el tercer asalto donde Volkov encontraría un Ezequiel Choque que dejaba totalmente fuera a Tuivasa, así dándole la victoria a Alexander Volkov por su misión. Y ya llegando al estelar del evento, teníamos el enfrentamiento entre Israel a Adesanya en Conta de Sean Strickland, donde se jugaba en el campeonato de peso medio. Y en el combate vimos un gran performance de Strickland, quien demostró ser superior a Adesanya con su gran estrategia de presión constante, donde no dejó hacer nada a Adesanya. Con esto llegando a decisión, donde los jueces le darían una merecida decisión unánime a favor de Strickland, donde con esto se convierte en el nuevo campeón de la división de los medianos. Y con esto se ponía fin al evento. Y bueno, eso ha sido todo el resumen del evento UFC 293 a Adesanya en Conta de Strickland. Si les gustó el video, los invito a dejar su me gusta y suscribirse si quieren ver más contenido como este. Yo soy el Mac, y nos vemos para la próxima.